Ley 4, 2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. Juan Carlos y Rey de España A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley. Exposición de motivos Y esta ley contiene la transposición de la Directiva 2006-111-C de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 17 de noviembre de 2006. La Directiva 2006-111-C de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, recoge la versión codificada de la Directiva 80-723-C de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas, que ha sido modificada en diversas ocasiones y de forma sustancial. Dicha codificación era necesaria en aras de una mayor racionalidad y claridad. Y el objetivo fundamental de esta ley es el de evitar los abusos de posición dominante por parte de las empresas que tengan concedidos derechos especiales o exclusivos o se encuentren encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, que reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público y que realicen también otras actividades, así como controlar las relaciones financieras existentes entre las empresas públicas y las administraciones públicas ya sean de ámbito estatal, autonómico o local. Se trata en definitiva, de garantizar la transparencia financiera de estas relaciones. I. La presente ley está dividida en cuatro capítulos, consta de 16 artículos, 3 disposiciones adicionales y 4 disposiciones finales. I. El capítulo I contiene un único artículo que recoge el objeto de la ley, consistente en garantizar la transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas, ya sean estatales, autonómicas o locales y las empresas públicas, suministrando información sobre la puesta a disposición de fondos por parte de las administraciones públicas a estas empresas. I. El capítulo II. 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 I. El capítulo II.